Montero, querido y generoso, bendita tierra donde nací Oh, montero, querido y generoso, bendita tierra donde nací Bajo dos sombras que me vigilan, la mira y el cuchaí Bajo dos sombras que me vigilan, la mira y el cuchaí En los capitales como cañavelanes cruzó Con esfuerzo radiante y despertador En los capitales como cañavelanes cruzó Con esfuerzo radiante y despertador Así es, Montero, pueblo hospitalario Por eso te canto con cariño Viva Montero, viva el perro Por eso te canto con cariño Viva Montero, viva el perro Por eso te canto con cariño Viva Montero, viva el perro Por eso te canto con cariño Viva Montero, viva el perro Viva Montero, viva el perro